Hola, buenos días. Mi nombre es Verónica González. Bueno, primero que nada quiero agradecer a la Radio La Posta Comunicaciones que me brindó este apoyo para contarles la situación que estamos viviendo. Bueno, nosotros estamos ubicados al costado de la Ruta 1, entre Camino de las Tropas y Sandín Carlos Rossi. Bueno, el tema acá es que la Intendencia tiene un proyecto que se llama Proyecto La Paloma. Ellos hicieron un censo en el 2012 y 2017 en cuanto a medidas del año pasado, se terminaron de ir todas las familias a unas viviendas que les hicieron atrás de donde estamos ubicados nosotros. Y bueno, quedamos unas 7, 8 familias acá sin solución habitacionales. En cuanto a la resolución que ellos tomaron de envolver las casas que ya se fueron, se nos inunda todo. Acá tienen el lugar de trabajo donde trabajamos la regla que tiene mi marido. Después ahora les voy a mostrar un poco dentro también. Bueno, la solución de ellos es que no tenían solución. Recién el año pasado vinieron a decirme que tenían una solución habitacional a la cual firmamos para tener un lugar. Pero no nos conviene porque ellos te dan un monoambiente chico, más los materiales para hacerte dos piezas más, porque tengo tres nenes a cargo, pero no me dan un lugar fijo para poder tener la regla, que es el lugar donde trabaja mi marido y gracias a eso podemos comer y mantener la familia. Bueno, la semana pasada nos hicieron firmar un contrato, y que si no firmamos ese contrato nos quedamos sin la solución, en la cual tuvimos que firmar porque si no nos quedamos sin la calle. Esto no se sabe cuándo va a pasar. Acaban de colocar unos carteles que el barrio va a estar en obra, pero los meses pasan, los años pasan, y ella está cada vez peor en el tema de las inundaciones. Yo tengo niños que son asmáticos, al igual que otros vecinos, y se inunda cada vez peor, vivimos al lado de un bañado, y yo cada vez que hablo con ella, les muestro la situación en que estamos diariamente, con el tema de la lluvia y las inundaciones, y ella dijo que tenemos que esperar, que ellas no pueden hacer nada, que hay que esperar. En cuanto a esto, pasamos por allá para mostrar, ¿pasa? En cuanto a esto, yo en el primer tiempo hicimos una carta para llegar la Carolina Cose, con toda la firma de los vecinos, en cuanto no hubo manera de hacérsela llegar, para que ella sepa la situación de las familias que están pasando. Acá, como dirán, está secando porque me cintra todo el agua. Ahora está un poco seco porque para un poco la lluvia, pero tengo que estar poniendo todo porque se inunda todo, ¿verdad? Acá, si querés mostrar el piso de ahí, está todo lojado. Esta es la pieza que prácticamente no se puede usar porque es la que más se inunda, que es la del fondo. Bueno, y acá, este sería la parte de atrás, que es donde está el bañado allá, al costado, que es donde cuando se llueve mucho, se tapa todo, y es cuando se desburga todo, y hace que se me inunde toda la casa adentro. Después allá, si querés mostrar la parte de allá, de atrás, que es donde está el bañado, que eso también, cuando se tapa todo, es horrible. Y está ahí, está más o menos la situación que estamos pasando. Yo hablo por mi familia, pero hay unas 6, 7 familias más, y con esto queremos hacer llegar a alguien, que alguien nos pueda ayudar más allá que sí, que se van a dar unas soluciones, cual no es la que le precisamos, porque tengo 3 nenes, y ellos nos van a meter en un monomiento con una pieza, más allá que nos damos materiales para 2 piezas más, pero yo quedo en el lugar de trabajo. O sea, me tengo que mudar y quedarme sin trabajo, porque no van a un lugar específico para que uno pueda trabajar. Y está, y con esto queremos hacer llegar, para que alguien nos pueda ayudar, y bueno, que estoy, las puertas de mi casa están abiertas, al que quiera llegar para venir y ver las condiciones que está todo, está encantada. Así que bueno, agradecer y muchas gracias.